El juego tiene ahora jugadores excelentes. Entonces, al tener estos jugadores, pensadores, creadores de juego, son estos los que van a controlar lo que sucede en el juego. El jugador es Tim Mickelson, el primer recibidor que es muy bueno. Y el Tomasi Thama, es como sería el 9, el Tomasi Thama. Él también es otro tipo que piensa, que crea juego, que genera oportunidades. La buena cosa de esos jugadores, esos jugadores, son jugadores que a veces pueden leer dos o tres o cuatro jugadores son como el juego va a evolucionar. La importancia que tienen estos jugadores, estos creadores de juego, es que tienen que tener la capacidad de poder leer el juego dos o tres fases antes. Entonces, ver lo que va a pasar en dos o tres fases, a dónde va la pelota, a dónde se va a dirigir el ataque. Sí. Disculpe, dijiste antes que cuando estás buscando la selección del jugador, estás buscando el jugador del jugador. ¿Por qué? Por el punto de vista, por el punto de vista, por el punto de vista, porque las equipos ahora, en los puntos de vista, están atentando a los jugadores altos. Él dice que ahora los equipos están... Sí. Cuando ellos juegan contra Argentina, miran cómo son las alturas de los jugadores, cuando patean, le patean al más petiso. Sí. Y generalmente, los jugadores con altos son muy difíciles de manejar, en cuanto a los offloads. Entonces, los jugadores que son altos, generalmente, son muy difíciles de manejar en cuanto a los offloads. Los jugadores más petisos son apuntados, particularmente cuando son pequeños y cuando los taclean. En el momento, en mi equipo, probablemente seré el más corto en mi equipo. Tengo un muy alto, muy alto. Él es el más bajo en todo su equipo, por ejemplo. Todos sus jugadores son más altos que él. Claro, incluso mi halfback es más alto. Ah, la halfback es más grande.